Y ahora, vámonos a París. Y desde allí... Gracias, claro. Vámonos a París y desde allí podremos volar a cualquier parte, que es lo que hizo Sergué Diaguilev, cuando en el año 1909 se instaló en la ciudad de la luz con su compañía de los bares rusos. Diaguilev se rodeó de los mejores artistas del momento, Picasso, Miró, Matisse, Cocteau o el propio Jose Maria Ser, a quien encargó decorados y figurines. Sus bailarines eran los mejores del momento y sus coreografías y ballets llenan aún hoy los escenarios de todo el mundo. Pero todo el éxito de los bares rusos de Diaguilev no hubiera sido posible sin las grandes obras de compositores como Stravinsky, Rimsky-Gorsakov o quien fuera maestro y referente para ambos, Tchaikovsky. De Tchaikovsky interpretamos ahora dos danzas de su ballet, Cascanueces.